Dios ha creado la naturaleza, pero Dios no se identifica con la naturaleza. La naturaleza tiene sus leyes propias que los seres humanos podemos controlar y conocer, pero no absolutamente. Por otra parte, cuando golpean esas catástrofes tanto a países tan pobres, afecta tantísimo precisamente por la pobreza que existe, porque son países subdesarrollados, y esa pobreza, ese subdesarrollo, esa injusticia, son culpas del ser humano, no de Dios. A ver, yo viví el terremoto de El Salvador en el 2001, que fue de 7 grados, y fue espantoso. O sea, yo lo recuerdo horrible. Y además, El Salvador es un país muy pobre, y muchísimas casas se vinieron abajo, luego otras tantas se las pasaron llevando a luz de tierra. Horrible. Pero en medio de todo ese drama y de todo ese espanto, lo que salía de ahí es que era impresionante. O sea, el aire que se respiraba era como de generosidad, solidaridad, cariño, unidad. La gente se leía de sí misma, nadie se quedó indiferente. Ahí no había ni estratos sociales, ni distintos intereses políticos, ni nada de nada. O sea, todo el mundo estaba publicados, y te das cuenta que realmente lo que interesa son las personas. Y luego yo también pienso que en El Salvador, bueno, es un país muy cristiano, y mucha de la gente que se quedó sin nada, el único consuelo lo encontraron en la religión y en Dios. O sea, ahí estaba el sentido de que ellos siguieran viviendo.